Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias, gracias por llamar. Bueno, sí, mira, mañana es una movida linda porque, recordando un poco la historia de nuestros lugares, de nuestra zona acá, de batallas, combates que hubieron acá en Torralito, en Perseverano, como, aparte de eso, también, vamos a tener, bueno, en fraternidad, y en fraternidad va a ser la parte, vamos a decir, la parte histórica, donde van a hablar gente que conoce la historia, y después en el municipio vamos a tener, ahí van a estar las armas de la época, que se van a exhibir para que todo el quiera darlas. Bueno, aparte de eso, también, se van a traer esa muestra que hay de animales prehistóricos, dinosaurios, eso, que va a estar enfrente a la estación de A6. Así que va a estar lindo porque es algo novedoso y algo que recatar en nuestra historia un poco. Correcto. Washington, ¿y cómo surgió la idea? Sí, la idea, mira, es que hace un tiempo ya bastante se anduvo ahí con batallas que hubieron acá en la zona y gente de colonia que está empapada en el tema, anduvieron y nosotros estuvimos apoyando, y bueno, y ahora se decidió hacer esto para que principalmente los chicos que van a la escuela, el liceo y eso, puedan ver las armas, puedan, viste que es lindo todo ese tema de historia de nuestra zona, ¿no? Sí, y la exposición de fósiles también es sumamente atractiva. ¿En qué horario va a estar habilitada? Y eso va a estar desde las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana, todo el día, y lo prehistórico de los animales, y eso creo que continúa un día más, me parece. Pero sí, novedoso lindo. Aprovechando Washington, bueno, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué tareas puntualmente se están llevando adelante en este momento? Y trabajando a full estamos, ya nos queda poco tiempo, caminería rural mucho, estamos trabajando también en la entrada del parque, se pasa en la entrada nueva, bueno, estamos preparando muy lindo, está quedando ahí la letra corpórea, con jardinería, con muchas plantaciones de rosas, el camino de las rosas, que en su momento fuimos los que, lo que, lo que dimos al puntapié inicial, al comenzar nuestra gestión, este, entonces, también tenemos, estamos trabajando aquí en el mini estadio, que lo queremos inaugurar para fin de año también. Bueno, tenemos muchos movimientos, tenemos también la cancha de fútbol playa, que lo vamos a hacer para también terminar para fin de año. Este, estamos a full, trabajando a todo trapo. Correcto. Gracias por el tiempo, y bueno, suerte en esta y en todas las actividades que queden por delante. Muchas gracias a vos, Maciel, que siempre te acordás de nosotros, siempre a la hora. Gracias.